Estoy muy contento de poder dar inicio a dos programas muy importantes que la Municipalidad de General Rodríguez pone al servicio de nuestros vecinos en este querido Polideportivo Municipal. La verdad que, bueno, desde el municipio y en conjunto con la provincia de Buenos Aires hemos apostado mucho a la inversión en deporte, por eso ustedes habrán visto lo lindo que se está poniendo nuestro Polideportivo, primero con ese circuito aeróbico hermoso que se construyó, que se empezó el año pasado, que bueno, que ya está finalizado, con una plaza con distintos juegos aeróbicos, realmente muy completa, que permite no solo hacer caminatas o circuito aeróbico, sino también algún tipo de ejercicio en función de las distintas maquinarias y de los distintos juegos que componen esta plaza. Hemos apostado fuertemente a una obra histórica, ¿no? Como es la refacción, o mejor dicho, la construcción a nuevo de los vestuarios y baños del Polideportivo, ¿cuántos años los vecinos nos pedían esa inversión? Y recién lo contaba para el medio radial, estaba saliendo en la radio pública y decía, no tiene nada que envidiarle a los baños o vestuarios que puede haber en un shopping, cuando ahora vieron que busca esos, que son esos lugares donde está todo majestuoso. Bueno, y acá aparte de eso también hay un grupo de compañeras y compañeros que lo mantienen, que lo limpian, y lo bueno es que los vecinos se van apropiando del lugar, lo van haciendo propio, lo cuidan y lo mantienen. Y viendo todo este incentivo, todas estas ganas, esas expectativas que generó nuestra gente, bueno, mi equipo realmente con buen criterio ha diseñado y ha planificado dos programas muy importantes, porque es con solo venir a recorrer el Polideportivo, en los horarios que sean, a la mañana, pero también a la tarde, noche, para ver la cantidad enorme de vecinos que vienen a realizar actividades deportivas y actividades aeróbicas, entendiendo también la actividad deportiva como un hecho y una actividad que favorece y mucho a la salud. Y la verdad que, como nos preocupamos y nos ocupamos por la salud, entendemos que acá había que coordinar distintas áreas en un trabajo interdisciplinario y de distintas secretarías. Entonces, bueno, al lado mío está la licenciada Laura Coratti, que es la directora de Desarrollo Social, pero también es licenciada en Nutrición, que junto con la Dirección de Deportes, bueno, coordinada por supuesto por el Secretario de Educación y Deportes, Diego Grossi, y el Secretario de Salud, Hernán Galimberti, han pensado en este programa que Rodríguez Camina como un programa desde el municipio para la salud de los vecinos de General Rodríguez. Es un programa tan importante que va a estar funcionando, y estamos poniéndolo en marcha, los días lunes, miércoles y viernes, en dos horarios. En uno que va a ser a las 9 horas, una hora, y a las 18 horas, otra hora. Coordinado y acompañado por profes de Educación Física, que bueno, que los representa acá en la mesa el amigo Sergio, que él va a explicar qué tipo de actividades van a llevar adelante, y esto viene también con todo un seguimiento en salud, por eso, bueno, ahí ven que hay un gazebo con profesionales de la salud que están mostrando lo que se va a hacer, que es, bueno, control de glucemia y también medición de presión. Me medí la presión, estoy bien, me dijo, a nivel que es un poquito alta, pero nada fuera de lo normal para un intendente, ¿no? ¿Así, Hernán? Así, 14-7, pero bueno, voy a empezar. La actividad física me va a hacer bien. Estoy bárbaro, dicen esto, estoy perfecto. Así que la actividad me va a hacer volver a los 12, ¿no? Pero bueno, me voy a sumar en algunas caminatas, la verdad que estamos muy contentos por esto, por eso le digo, y no solo ese control que se va a realizar, sino que también va a ser periódico, pero bueno, ahora les van a explicar la importancia, yo me meto a hablar porque soy muy charratal, pero tengo los equipos que les van a explicar bien de qué se trata y todo, cómo viene, aparte están los volantitos realmente muy buenos, muy lindos. Y después hay otro programa que Manu y Diego lo van a explicar mejor, que es el Poli en tu Barrio, es algo que nosotros veníamos soñando y que siempre planificamos, que de hecho hay ciertas actividades ya en distintos barrios, pero bueno, que es el Poli Deportivo saliendo a distintos barrios, van a estar en 5 barrios y en un club deportivo, así que también con distintas actividades que ahora los muchachos les van a contar nada, hacerles extensiva esta invitación a todos los vecinos del General Rodríguez, las publicaciones mediante las redes sociales que hicimos realmente captaron mucho la atención de los vecinos porque cuando uno miró la cantidad de me gusta, las veces que lo compartieron, te das cuenta de que el deporte y la salud es algo muy valorado por nuestra gente, así que bueno, como sabemos que es eso, los recursos del municipio también van a donde la gente lo necesita y los pide.